Me da miedo perderte Aunque le cague quiero verte Ojalá que tenga suerte Ojalá fuera más fuerte Me da miedo perderte Aunque le cague quiero verte Ojalá que tenga suerte Ojalá fuera más fuerte Tal vez algún día yo te fallaré Y no es porque te deje de amar Es mi instinto natural De una vez Hoy yo te lo quiero confesar Pero no lo tomes personal Es mi instinto natural Yo no soy de los que rompe un corazón Desde ya tú tienes la razón Te lo juro que no es mi intención Y te aviso con anticipación Y se caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro si peleamos no es por otra Es mi instinto no hay de otra Y si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro si peleamos no es por otra Es mi instinto no hay de otra Me da miedo perderte Aunque le cague quiero verte Ojalá que tenga suerte Ojalá fuera más fuerte Me da miedo perderte Aunque le cague quiero verte Ojalá que tenga suerte Ojalá fuera más fuerte Soy de los que rompe un corazón Desde ya tú tienes la razón Te lo juro que no es mi intención Y te aviso con anticipación Y se caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro si peleamos no es por otra Es mi instinto no hay de otra Y si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro si peleamos no es por otra Es mi instinto no hay de otra Una loba en el armario Tiene